Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Espero que estéis súper bien. Yo estoy súper contenta de verdad de estar aquí con todas y todos vosotros de nuevo. Perdonadme por esta semana y media que he estado sin subir vídeo, que os dije que todos los martes iba a subir vídeo, pero como veis he estado de mudanza y no he tenido tiempo de nada. Pero a partir de ahora todos los martes subiré vídeo, ¿vale? Y de verdad perdonadme. Bueno, hoy tengo un remedio casero para las pestañas, que me lo habéis pedido un montón. Como veis, ahora mismo no llevo nada de maquillaje, estas son mis pestañas. Llevo haciendo este remedio casero casi 30 días. De verdad, es una maravilla. Yo antes apenas tenía pestañas y encima no las tenía ni rizadas. Y es que ahora tengo muchísimas y tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros y vosotras, porque de verdad estoy alucinando. Es que es súper bueno y con tres remedios caseros que seguro que tenemos en casa. Lo que vamos a necesitar es vaselina. Vaselina de toda la vida, hidratante, neutra. Que no tenga sabor, ni olores, ni nada. La neutra de toda la vida, ¿vale? Esta la compré en Mercadona, que ya llevo dos botes. Esta vale dos euros para los que seáis aquí de España. Si sois de fuera, pues nada, compréis vaselina que hay en todos los países, neutra y ya está, ¿vale? Vamos a necesitar también vitamina E. Esta la compré en Amazon, que es líquida, tres gotitas. Y aceite de oliva, ¿vale? Extra virgen. Lo único que tenemos que hacer en un tarrito que tengamos, yo he cogido este. Vamos a coger un poquito, no, un poquito de vaselina y la vamos a poner. Vamos a coger también unas tres gotitas, dos o tres gotitas, depende de la cantidad que queramos, de vitamina E. Y otras dos o tres, que con esto ya tenéis mucho cuidado porque es súper grande, de aceite de oliva, ya está. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer, a ver qué coja esto, vamos a utilizar un cepillito de estos de... de estos del rímer que se nos haya gastado, lo vamos a lavar muy bien. Yo lo que hice fue cocerlo en agua y lo iba cambiando porque así se limpia súper bien, de verdad que se queda perfecto. Y vamos a estar dando vueltas. Vamos a darle vueltas a la mezcla, hasta que se quede todo perfecto. Vale, una vez que lo hayamos quitado bien todo el exceso, lo que vamos a hacer va a ser ponérnoslo muy bien desde la raíz de la pestaña hasta arriba. Vamos a hacer así y con el otro ojo hacemos exactamente lo mismo. Vamos a seguir y también vamos a echarlo por la parte de abajo, ¿vale? Que de verdad yo antes no tenía pestañas apenas. Y es que me lo noto muchísimo. Nos vamos a echar bien, ¿vale? Si no vamos a salir de casa podemos dejárnoslo durante todo el día y si vamos a salir, pues nada, nos lo dejamos... O sea, si vamos a salir pues lo podemos hacer por la noche, ¿vale? Y ya está. Mira, y este es el resultado de verdad que es increíble. Yo de verdad, os lo digo en serio, que apenas tenía pestañas encima súper claritas. Y es que desde que me lo estoy haciendo las tengo súper oscuritas, largas... Vamos, yo de verdad quería compartirlo porque es que a mí me ha fascinado este remedio. Voy a ponerme allí a la luz para que me lo veáis mejor. Mira, pues este es el resultado. Me quería poner aquí porque es que no sé si se ve apreciado muy bien dentro. Pero, de verdad, mira, llevo el aceite, no llevo nada, nada de rímel. Como podéis estar viendo que no os estoy mintiendo. De verdad, yo soy súper sincera. Y de verdad, que es que os lo aconsejo 100% porque es que yo no tenía pestañas. Y es que las tengo, pues vamos, yo me las veo muy bien. No sé vosotras y vosotros, pero yo lo aconsejo 100%. Bueno, amorcetes, pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De verdad, yo os aconsejo que lo hagáis porque es que os lo he dicho 20 veces, pero es que de verdad que yo apenas tenía pestañas y las tenía súper claritas. Y es un remedio que ya habéis visto que son tres ingredientes. Como os he dicho, podéis sustituir la vitamina E por el aceite de coco si no tenéis vitamina E. Y porque es igual de bueno, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo, de verdad, ponerlo en práctica y me contáis porque os va a encantar. Voy a mandar unos saluditos a Scarle Ponce, un beso muy grande, guapa. A iPacmanOMG, otro besito muy grande. A Beluvel y a Belmenmecao. Muchísimas gracias, de verdad, por verme, por estar ahí conmigo, por apoyarme. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo martes, os mando muchísimos besos. También podéis seguirme en mi Instagram, que lo pondré aquí abajo. Y si os gusta el maquillaje, también podéis seguir a mi hermana, que lo pondré también en su Instagram por aquí abajo, porque es una máquina. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias por verme y os mando muchísimos, muchísimos besos. ¡Hasta luego!